Con una orden judicial bajo el brazo, su misión supuestamente era cumplir con el embargo de una casa. Al menos eso le dijo a ocho asesoras del hogar que por supuesto se transformaron en víctimas de estas estafas telefónicas. La policía de investigaciones detuvo a quien está detrás de estos delitos. Vea. Se tomaba la cabeza no por preocupación sino que por la ansiedad que le produce a un ladrón saber que está a punto de dar un buen golpe. Sus delitos cometidos en su mayoría en el sector oriente de Santiago es ahí donde podía conseguir este tipo de especies, joyas, antigüedades, dinero en efectivo. La información que se introducía mediante un llamado telefónico de terceras personas era que iban a embargar especies y este sujeto indicaba que venía a practicar el embargo o que venía por encargo de algún familiar. A juzgar por sus imágenes publicadas en redes sociales de funcionarios del Poder Judicial tiene bastante poco. Pese a ello hacía caer a sus víctimas en su trampa fácilmente. Cuento del tío modalidad embargo que afectó a esta asesora del hogar en la casa del exdiputado Maximiliano Razuris. Se hizo pasar por un sobrino mío. Ahora yo presumo que no es primerizo porque por la forma en que actúa uno mira la filmación y actúa con una tranquilidad, con una sangre fría verdaderamente impresionante. La afectada creyó tanto en la versión del delincuente que incluso se dio el tiempo de ordenar para no causar una mala impresión en las visitas. Llegaron hasta donde estaba la caja fuerte, trató de sacarla con las manos. Intento número uno fallido, mejor patearla hasta que saliera. Todo listo, botín conseguido, un bolso retirarse. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Y la asesora del hogar nunca se dio cuenta cuando se sentó el tipo a romper la caja fuerte de que no podía ser así? No, porque ella estimó de que lo que estaba haciendo era protegerme, era ayudarme. ¿Qué pasó? El cuento del tío. ¿Ese era? Sí, eso. 18 años, su nombre es Santiago Barrera, en el caso del exdiputado cometió un delito limpio, sin violencia, a diferencia del último que protagonizó la tarde de lunes en este condominio de Lovar Nechea. Y al consultarle la asesora del hogar por la identificación, este se niega, la toma por atrás, al doblarle el cuello, la arrastra hacia el domicilio y la encierra en el baño de uno de los dormitorios. Robo con violencia, estafa y otros delitos, cargos que escuchó atentamente durante su formalización. Por supuesto que no actuaba solo. Tenemos ciertos antecedentes que establecería un patrón común en la comuna de Colina, por lo tanto estamos haciendo diligencia investigativa para establecer en definitiva si hay otros partícipes y lograr identificarlos para luego traerlos a comparecencia al tribunal. Se decretó su prisión preventiva por los próximos 100 días, tiempo que quizás demoren las víctimas en reconocer lo que les robaron a través de sendas estafas telefónicas. Los afectados pueden aumentar. En otro momento, el gobierno de Albaño, se trató de aumentar. En otro momento, el gobierno de Albaño, se trató de aumentar.